Música Mi nombre es Eduardo Guzmán Vera, estoy aquí en la comuna Portoctay. Realizamos trabajo de artesanía en cuero. Nuestro emprendimiento se llama Saber Artesanía. En el año 1988 yo estudié en la Escuela de Artesano Purranque. Ahí aprendí el arte de trabajar el cuero. Hemos ido creciendo, cierto, lo que es nuestro emprendimiento. Hemos ido desarrollando nuevos productos. Lo hemos ido puliendo, cierto, porque la experiencia es la que hace al maestro. Y después incorporamos junto con mi esposa lo que es el telar mapuche. Ella realiza el telar mapuche, lo fabrica. Y eso lo empezamos a aplicar nosotros a nuestros trabajos. A carteras, mochilas. Pero también lo aplicamos a algunas billeteras. Lo aplicamos a algunos cinturones. Fabricamos por mayor también cartera. Hemos tenido la posibilidad de enviar a Santiago, a La Serena, cierto. Pecheras también hemos estado fabricando por mayor. Recuerdo que aproximadamente como el año 1992 fue mi primera participación en un programa FOSI. Donde ahí nos entregaron herramientas para poder nosotros emprender. Hemos participado en otros programas y eso nos ha servido para poder comprar nuevos productos y nuevas herramientas. Bueno, participar en el Ciber FOSI Navidad en situación que estamos de pandemia es un gran apoyo, una gran ayuda para los emprendedores. Así que estamos muy agradecidos del FOSI, cierto, de que nuevamente nos hayan tomado en cuenta. Le invito a que me sigan en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Sabel Artesanía. Le invito a visitar www.ciberfosis.cl No. 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 No.